¿Cómo se hace el tema de la historia? Hola, ¿cómo se hace que la historia de la historia? Bueno, yo te voy a repetir en una historia. Hoy, cuando yo he hablado de la historia, yo me he hablado de la historia de la historia, ya que yo no he hablado, pero no he hablado de la historia, pero no he hablado de esto, pero no es eso. Y ya está. esta historia de la historia de la historia de la historia ¿Cómo se dice el artículo anterior? Si, la primera parte del artículo, dice la primera parte del artículo, y el artículo anterior, desde el artículo anterior, el artículo anterior. Bueno, pero, en la lista de los españoles, franceses, románticos, y románticos lejos y como los españoles. Pero en la prueba de esta parte, la que está en la parte de la parte de la parte de la parte de los artículos, A es el artículo de la demostración del artículo de la demostración. Y luego, el artículo de la aspiración es el artículo de la documentación. Bueno, eso es todo. Ahora, leyes es de la traducción de la traducción de Romantzen y de la traducción de Euskera. Latinas declinabidea se ha visto en latina, y en español y italiano y franceses, es decir, ¿cuál es el declinabide? Por lo tanto, el artículo es un artículo. El artículo es un artículo, es un artículo. la leyenda. No espero que esto es un gran libro de la lectura, así que es el artículo. Artículo es el artículo, que es el artículo, que es el artículo que se ha hecho, que es el artículo de la lectura, y la participación, y la lectura, pero en el artículo, la leyenda de San Miguel, del artículo, que se ha hecho un artículo esterol, azagalucía, etc. Y hay que decirle que la gente ha hablado de los padres, los de la cabeza, los de la familia, los de la policía, pero eso es el animal que me dice, los de los vecinos para la familia. La gente dice los animales que a veces se han hablado de las familias. Y lo que se dice el marco, los de la escuela y se llama el caliente. En la parte de la experiencia de la vida, es la aspiración. Es un idioma. Por ejemplo, el Minho es la experiencia de la vida. Y en el portugués es el Giuseppe es el GH. Entonces, hay un poco de debate. Si no, no hay ningún tipo de libro que se ha dado, no hay nada que ver, pero no hay nada. Hablado, de repente, si no hay nada más que ver, si no hay nada, si no hay nada. Hay nada que ver con este tipo, es algo que nos da. pero dos cuentos en Biguinas. Y es muy simple, en lugar y en lugar al trying un poco que haremos la historia de un grupo y el grupo, es un grupo de personas que nos han dicho que se queda en la historia, y el grupo de personas de personas que han hecho la historia es un grupo extremadurante. Venga, la gente ahora está en las que nos han dicho que él empezó a decir el grupo de personas que nos han dicho sobre la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. pero por ejemplo, la documentación de la gente, y en la parte de ellos, la documentación es un poco más de lo que se ha hablado. En esta manera, la gente se ha hablado de San Miguel de Pedro, y en la lengua de la gente, ahora no se ha hablado de la gente, pero también se ha hablado de la función de la gente. y también se ha pasado por la vida. Eso es lo que es, no sé si es que la aspiración es el mismo que se ha pasado, seguro que no lo tengo, ¿eh? Esto es lo que es. Pero si no es que la gente, la gente es la mejora de la vida, es que la gente nos ha pasado, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente... Así que todos los aspiraciones, nosotros estamos en el modelo de la espina. Por ejemplo, el modelo de la espina, la espina y la espina. Y por ejemplo, la espina es el modelo de la espina. Es el modelo de la espina pero no se puede decir, pero también es el modelo de las espinas. Bueno, ¿cómo se trata? Y si se dice que es un hombre y la gente que dice que es un hombre. La gente se suministra y gracias para el Bajo Imperio, para cualquier época de la historia de la humanidad es absoluta. Jamás una t podría equivaler a una tesis básicas, modernas. Eso es verdad, es absoluta. No es en latina solutio, pero esta es en absoluto. Tristicia, tristitia. Eso es verdad que es un hombre y es un hombre. Es lógico, es verdad. Es verdad que es una tesis básica. Sonia africada y mila modos. Tristituyendo. El biotar agarró aquí. Seguramente es el biotar. El biotar y el biotar. Es decir, el biotar. Es decir, es decir, es decir. Nuestro biotar! Pero segunda vez incluso es, claro, la silla estángén. no es nada que le diera ahorrera para esta guía no es lo que está bien pero no es lo que está pasando pero no es lo que está pasando Z es el diseño y Z y Z y de San Bidio en Gozerra, y siokidu, en San Bidio en Gozerra, zeta que ni da txita dago. Hemen bertan, lehene, asúan, Arbaiza, Mendoza, zeta que ni da txita dare. K eta V, el esquerdo concun, no concun, eskondu, insólito, en este contexto de latín, viene a mostrar que el autor belenista se lea escapado en un texto del siglo III, cuatro cartas castellanas del siglo III. Osa, esaten duka eta guire zinezkoa direla. Hemen, eskonen agarretzen da, eta eta, eta, ka erabiltzen zen, eta, guzan lehenengo esaldian, iziokidu gola dago, gupi, eta, zera berriz, kak, aberramen karik topatzen duzuek, hori, kopiari pegarren gara dago. Baur de hiu. Tenez. Andoz, eta, kak inagertzen da, kertu, kertu, elke guren, oia dintzen bai. Haurrera, lexikoan, politaren, polita da, baina hori zerbait duenek izango do, arraina. Arraina. Nuestra forma, arraina, espoz, una variedad moderna, y dialectal, arraintxategi. Arraina, lehenengo aldiz agertzen denean, forma horrekina agertzen da. Azko, pesatuko duzu, amerike, pickpock, edatzi zuena, mila, nagoitamabian, edatzi zuena, da, garne, aragi, pizten, araen. O araen, eo, oa, 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 iallet Iranuțaoa, oa, a dialectaladare es, batueneela esatzezar Obrig smoked. Arrapa esintzegegene, arrapa es antes germánico, perromanico, por lo tanto, escasamente probabele nel siglo XXII, ezo no maite nez resonance la botiquotiquita, raponetiquita, arrapa, arrapere raptun erabiltzen san latinias. Passatu da, eza我要ereitalianos arrapare erabiltzen da, españoles bebai arrapa arredo raptar eta a ratezer, Y, como se dice, se dice el libro de Neureata, Araña, Arrapa. Bueno, es un libro de Polita. Y, en el libro de Lezibar Lepatzeko, urdineta gorria que ni gorri ha sido históricamente rojo ni que desde luego ni ha sido históricamente azul están fuera de discusión cuando no hay gorri significa bastantes otras cosas como desnudo, pelado y la anonimática medical de la luna de gorri y robios aparte de que pintan en Merey a las estrellas azules de Rubén Darío y otros modernistas sino más bien una serie de tonalidades que incluye gamas bla 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 bueno es inicio a sala urdineta gorri no es que se atendu uñera gor se sanito urdineta gorri se tonalidades no está aquí urdineta gorri